Hace algunos días desde la Secretaría de Obras Públicas se realizaron anuncios en cuanto al tema de infraestructura educativa, puntualmente el avance en contratación y ejecución de obras en la piscina y la cocina de la institución educativa J. Ivanka David Gutiérrez y la firma de actas de inicio de obras de los centros educativos rurales indigenistas Andabú y Guavina. Ya tanto lo que son las series, la SER y el restaurante y la piscina ya tienen acta de inicio, ya se contrató con la empresa Giracón y ya ellos subcontratan con el contratista que incluso ya ha hecho presencia en varios sitios. Estas, ya esta semana, próxima semana que apenas ya se inician con lo que son las series, son las tres series que son Andabú, Serie Andabú y Serie Guavina que ya tienen un acta de inicio del 17 de abril. Igual allá lo que es Giracón subcontrata y ya hacen pues como todo la programación con el contratista. Sí, esta ya estuvo la especialista de piscinas en el sitio corroborando lo que se había pasado inicialmente, lo que venían con presupuestos del año pasado, se hizo ya, pues se detuvo hasta el momento lo que fue las reparaciones porque obviamente con el pasar del tiempo se requirió otras intervenciones, se pasó ya el presupuesto actualizado, está en revisión y ya procedemos a revisar con el señor alcalde. No obstante los anuncios, la comunidad educativa continúa inconforme, pues no siente el progreso en la solución de sus necesidades. Bueno, realmente con preocupación en este momento estamos viendo que las obras no han avanzado, hace unos días, ya dos semanas que se habían pactado los inicios de la obra, incluso abiertamente la Secretaría de Obras Públicas le informó a la comunidad que este trabajo iba a retomar, sin embargo en el momento nadie ha llegado a adelantar los trabajos y nosotros seguimos padeciendo las necesidades, primero de garantizar un servicio que también se constituye en un derecho de nuestros estudiantes, tener el restaurante escolar con dignidad y preparado dentro de nuestra institución. Y segundo, un deterioro que se nos viene acrecentando mucho con el tema de la piscina porque definitivamente es patrimonio de los urraeños, digamos que es un referente de todo el municipio y en el momento en que se está deteriorando cada vez más al tenerla sin agua y al ver que no se le avanza en los trabajos que son pertinentes para recuperarla. Pues bueno, en primera parte sí me he enterado que la Secretaría ha manifestado a través de algunos medios de comunicación, inclusive la radio, que cuenta con unas actas de inicio. En los comités técnicos operativos en los que hemos estado, los rectores y directores, hasta el momento pues que tengamos un comunicado oficial, ninguno. Incluso derechos de petición, el último fue el abril 20, hasta el momento no se respondió y se procedió tal cual establece el debido proceso, Código Contenso Administrativo, haciendo pues uso de este derecho que toda entidad pública debe responder los requerimientos que se le hagan. En el caso de Vázquez, como lo hemos manifestado anteriormente, venimos desde el año 2016 con unas dificultades en la infraestructura, entre ellas en Playón, Guavina, Cruces, Santa María, que son más que todo que está prácticamente en un riesgo de colapso, sin hablar de las otras sedes. Son solicitudes que se han hecho y hasta el momento no tenemos un comunicado oficial. Se espera la pronta solución de estas situaciones, pues al final los realmente perjudicados con esto son los jóvenes y niños del municipio, que no pueden disfrutar de espacios educativos adecuados.